¿Qué es la filosofía política de Fichte? Y los que nos dedicamos a este autor. Primero presentarlo un poquito a Fichte, ubicarlo históricamente. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar porque la filosofía política, en mi opinión, no puede entenderse si la abstraemos del contexto histórico en el cual tiene lugar. Yo diría que en todos los casos, en la mayoría de los casos, la filosofía política está muy atada al contexto. Es decir, es muy difícil leer a Platón, leer a Aristóteles, leer a Kant y abstraerse del contexto histórico en el cual ellos hacían filosofía política. Quizás sea más fácil leer los textos de filosofía teórica de Aristóteles, Platón, inclusive de Fichte y abstraerse del contexto histórico político, aunque no es tan fácil, podríamos hacer el experimento mental. El caso de la filosofía política es muy difícil porque está muy pegada al debate y a los debates en los cuales el autor elaboró su pensamiento. No es la excepción el caso de Fichte. Entonces quería presentar un poco a la figura de Fichte en su contexto histórico. Y además por otra razón, digamos, la biografía de Fichte, los sucesos biográficos que le tocaban ocurrir, fueron muy importantes para entender su pensamiento político. Muchos autores, o varios autores, no sé si muchos, varios autores por lo menos, elaboran teorías políticas que son pensadas como totalidades, cerradas, sistémicas, y que en un momento determinado del desarrollo intelectual del autor alcanzan, digamos, su articulación, su sistematicidad. Entonces tenemos la teoría, filosofía política de Fulanito, la filosofía política de Menganito. El caso de Fichte es un pensador dinámico. Es decir, tenemos varias teorías políticas. Hoy voy a intentar hablar por lo menos de una. Voy a hablar de todas, pero por lo menos de la más, que para mí es más importante. Pero hay varias teorías políticas en el pensamiento de Fichte. Y eso tiene que ver con el devenir, digamos, con lo que le fue ocurriendo a nivel biográfico y lo que fue ocurriendo a nivel histórico en Alemania de esa época. Así que me van a tener que tener un poquito de paciencia. Voy a presentar un poco la figura de Fichte en su contexto. Como ven ahí, tenemos las primeras coordenadas fundamentales para evocar a un autor. Nació en 1762, murió en 1814. Es decir, le tocó vivir la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte. Por otro lado, es muy importante para entender a Fichte ubicar en qué sector social nació. Ahí está el retrato de Fichte. Ahí está la ciudad donde nació, no el lugar donde nació. Nació en Ramenau, que queda en Alemania, en Brandenburg, que es la provincia donde está Berlín. Es el castillo barroco de Ramenau. Pero era un pueblo muy pobre. Y los padres de él eran bastante pobres. Los papás de Fichte se dedicaban a tejedores de cintas. Cintas para pañuelos, cintas para moños, etc. Band Bebar. Band, cinta, bebar, tejedores. Así que era gente muy humilde. Y tenían un problema, que eran trabajadores libres. Es decir, que no estaban agremiados. Ustedes dirán, ¿dónde está el problema? Es un gran problema en Alemania en esa época no estar agremiados porque eso significaba que no estaban protegidos. Es decir, que cualquiera podía abrir su negocio como de tejido de cintas y nadie le podía decir nada. Entonces había una sobreoferta de cintas, digamos. Y, claro, eso baja los precios. Y por eso tuvieron muchos problemas económicos. Eran de clase media-baja-baja, digamos. Vivían en una casita muy humilde. Tenían un ganado doméstico. House fee. Es decir, una vaca para... Una vaca, guallinero. Lo básico para satisfacer sus necesidades alimentarias. Así que era gente muy humilde. A esto asúmenle que la mamá de Fichte, en realidad, era de una clase un poquito más alta. Porque el papá, el abuelo de Fichte, el papá de la mamá de Fichte, era tejedor de cuerdas. Cuerdas, qué sé yo, para arreglar cabalos, para hacer aperos para caballos, cuerdas. Sogas más resistentes de cuero. Y estaban agremiados. Es decir, que al estar agremiados podían controlar quién podía y quién no podía ejercer el oficio. Por lo tanto, la mamá de Fichte era de una clase social poco más alta. Se casó con el papá de Fichte. Bueno, se fue a vivir. El papá de Fichte lo envió el abuelo paterno de Fichte a aprender el oficio. Algunas cuestiones relativas al oficio de tejer con el papá de la mamá de Fichte. Y ahí la conoció, el suegro. Se casaron y se fue a vivir a Ramenau. La mamá de Fichte era de Pulnitz, que era una ciudad no populosa, pero con un poquito más de aire. Digamos que Ramenau era un pueblito más chiquito. La mamá de Fichte estuvo amargada toda su vida porque sentía que pertenecía a una clase social superior y que a causa del casamiento con el papá de Fichte había descendido de clase social. Entonces, una mujer que estuvo amargada toda su vida y que realmente le hizo la infancia a Fichte bastante triste y desgraciada. Pero esto, ¿por qué lo digo? Para entender, y después lo voy a explicar mejor, el rol que juegan en el pensamiento de Fichte los gremios. Es decir, para Fichte los gremios son muy importantes. Él les llama en alemán también los estamentos. Los gremios son agrupaciones de personas que ejercen el mismo oficio y que se protegen, protegen sus derechos, protegen que no haya competencia excesiva, que no haya competencia desleal y permiten satisfacer sus necesidades, vivir de su trabajo. Este concepto va a ser central en la filosofía de Fichte, en la filosofía política de Fichte. Generalmente los intérpretes no lo toman en cuenta, pero yo cuando trabajé en la filosofía de Fichte, ahí me di cuenta. Si él en su casa de chiquito había sufrido eso y la mamá todo el tiempo le iba a estar reclamando que era mejor estar agremiado que no estarlo, ahí entendemos más allá que vamos a ver que da argumentos a favor de los gremios. También esto tiene una base, creo yo, es mi hipótesis, bastante biográfica. Entonces eran muy pobres, pero resulta que Fichte tenía una memoria de elefante. Era impresionante. Podía escuchar el sermón el domingo del servicio religioso y repetirlo de memoria habiéndolo escuchado una sola vez. Entonces cuenta el hijo de Fichte que un noble muy importante, el varón von Militz, estaba de paso por Gamenao y aprovechó para ir a asistir a la misa, al oficio divino, porque eran protestantes en realidad. Y llegó tarde, no llegó al oficio divino, se perdió el sermón. Entonces un vecino del pueblo, que en los pueblos todos se sabe, le dijo, ¿por qué no lo visita a este chico Fichte, a este niño, que él le va a repetir el sermón de memoria? Entonces fue a conocerlo a Fichte y repetió el sermón de memoria. Entonces quedó muy asombrado. Y arreglaron con el pastor Nestle, de apellido, Nestler, acordaron que este varón se iba a encargar de financiar la educación de Fichte porque, claro, un chico tan humilde y tan inteligente, entonces se fue a vivir a los nueve años al castillo del varón von Militz. No traje una foto, pero es la ciudad de Meissen, con doble S. Meissen, Meissen de donde viene la porcelana alemana. La porcelana alemana nació en Meissen. Sigue estando en la fábrica, yo estuve. Es muy hermosa la porcelana que ellos trajeron de China y se hacía en Meissen. Es una paz, es un lugar que realmente a mí me daba mucha paz cuando estuve allí. Y él creció allí, en la casa de este varón, imagínense, de clase baja, a pertenecer a la nobleza. Es decir que no se adaptó. Era chiquito, además, le costó mucho. Y no se adaptó, por lo tanto, el varón le buscó otro lugar, le pareció que era muy buena persona, para que él se sienta más a gusto. Y consiguió un lugar en la casa de un pastor protestante, que se llamaba Grebel. Muy buena persona, él y la esposa, que no habían tenido hijos. Entonces lo tomaron como su hijo y pasó una infancia maravillosa, que siempre recordó con mucho amor, con este pastor y la esposa. El pastor tenía una posición pedagógica muy avanzada para la época. Es decir, no le impuso nada, sino que él fuera aprendiendo a medida que le iban surgiendo las inquietudes. Entonces, un día llovía y se mojaban y dice, bueno, ¿qué es el ciclo del agua? Y ahí le explicaba el ciclo del agua. Y fue aprendiendo en base a lo que hoy en día en pedagogía llamamos la motivación interna de Fichte. Y fue muy feliz, tiene un recuerdo hermoso de esa época. Pero, ¿qué problema tenía? Que no sabía latín. Porque, claro, latín es un idioma muy sistemático. Y eso hay que aprenderlo con el látigo. Es mucha disciplina. Y él libremente no puede aprenderlo. Entonces, el pastor lo mandó a la escuela de la ciudad de Meisten, a la escuela de la ciudad de Meisten, y allí aprendió latín. Y gracias a eso, además era muy inteligente, como verán, y gracias a eso pudo rendir examen y ingreso para entrar en la escuela de Jules Forta. Ahí les muestro la imagen. Esa es la escuela secundaria de Jules Forta, que como verán es un edificio hermoso. Yo estuve ahí en una jornada sobre la educación en Fichte, en 2005. Es un monasterio cisterciense del siglo XII, los monjes de clausura, que hacían voto de silencio hermoso, que para la época era muy avanzada. Por ejemplo, en la parroquia, en el templo, como en invierno hacía mucho frío, tenía una calefacción que iba por debajo del piso, con unas canaletas por debajo del piso, realmente de avanzada. Había sido un monasterio cisterciense, pero había sido expropiado. Cuando fue la reforma luterana, se expropió los bienes de la iglesia, se expropiaron los bienes de la iglesia. Había sido expropiado y pasó a ser propiedad de un príncipe, que lo convirtió en una escuela pública. Es decir, una escuela gratuita, pero de excelencia, para la cual, para entrar, había que rendir un examen de ingreso terriblemente exigente. Era una escuela que formaba más que nada para teología y lenguas clásicas. Por eso, Fichte, tuve que rendir un examen de ingreso al latín, traducir un texto al latín, responder un montón de preguntas de teología, otro texto en griego. Salió muy bien, entró. Entra muy poquita gente. Yo estuve, cuando estuve en el 2005, había alumnos, adolescentes, y estuve charlando bastante con el director de Jules Fortas. Estuvimos comiendo juntos varias veces. Y me decía, ahora es como la escuela modelo en matemática y música. Los mejores pianistas salieron de ahí. Estábamos justo en el congreso y decimos, les queremos hacer un regalo. Y pasó un nene de 13 años, tocó Brahms, y nos quedamos todos con la quejada por el piso. Es muy impresionante el lugar ese. Bueno, él entró a Jules Fortas y de ahí, bueno, ya de sus estudios pagos, no dependía de este varón von Militz, sus papás aliviados porque eran muy pobres. Igual el papá le mandaba siempre plata para comprar, qué sé yo, galletitas, bollitos, ese tipo de cosas, pero la escuela financiaba a todos. Es una escuela modelo, o hasta hoy en día, inclusive. Inclusive nos visitó un ex alumno que había sido ministro de Justicia de Alemania, después una ministra también del Tribunal Constitucional de Alemania, gente muy importante que salió de ahí actualmente. Muy importante, ahí listo, claro. Y él fue ahí, estuvo ahí hasta el 1780, ahí tiene la fecha, y ahí aprendió muy bien latín, muy bien griego, muy bien teología y filosofía bastante. Y tuvo una muy buena formación teológica. Era una escuela, y sigue siéndolo, yo lo vi también ahí, donde se alentaba la igualdad. Es decir, se desalentaba que la gente de clase más pudiente ostentara su riqueza con ropa más fina, con determinados signos de ostentación. Se alentaba que todos se vestieran muy parecidos, iguales, inclusive se estigmatizaba de alguna manera que ostentaba demasiado. Es decir, que Fichte ya en la escuela, en la secundaria, ya vivió de cerca todo este problema, que después vamos a ver que es fundamental en su teoría, de la igualdad. Es decir, qué importante que es que todos los ciudadanos sean tratados como iguales. Y que todos tengan derecho a la educación. Que ese va a ser un tema central, vamos a ver, en su filosofía. Pero como verán, esto tiene raíces en su pensamiento, en su biografía, perdón. Este fue un compañero de Fichte y Sulze, que después escribió un libro muy importante, después voy a volver sobre él. Y estas son las universidades donde él estudió. La Universidad de Hiena estudió teología. La Universidad de Leipzig estudió teología y derecho. Y la Universidad de Wittenberg estudió derecho. Todas estas universidades quedan en la zona, en Alemania, en lo que fue la antigua Alemania del Este. Alemania comunista, antigua Alemania comunista. En Sachsen-Anhalt, Tüchengen y Sachsen. Son tres estados hoy en día donde quedan estas universidades. Hiena era un desastre. El clima era lleno de gente borracha, alumnos borrachos, por lo menos Fichte lo describe así. Peleándose, pegándose, borrachos a las tabernas. Era un ambiente, además, bastante desagradable. Las órdenes estudiantiles eran muy agresivas. Eso a Fichte no le gustaba. Había órdenes estudiantiles que eran como agrupaciones, como cofradías de estudiantes, que eran muy agresivos con los demás. Con la gente del lugar también, etc. Leipzig no. Leipzig era más palaciego. Era un ambiente mucho más refinado. Leipzig quedaba en la ruta del comercio con China. Es decir que yo estuve en Leipzig también. Ahí hay un café chino, por ejemplo, o un café turco. Porque vendían el café de Turquía y las sedas de China se vendían a través de Leipzig, que entraban en Alemania. Es decir que era una ciudad muy abierta, muy cosmopolita, muy palaciega. Ahí vivieron Goethe, Schiller, justo en esa época. Es decir, fue una época de oro. Y Fichte estudió en esa época también. Ahí puse que estudió con Ernst Plattner, que era un filósofo, un profesor de medicina, que fue un filósofo bastante importante de la época. Y él aprendió mucho de Plattner, sobre todo en relativa a cuestiones que tienen que ver con problemas metafísicos. Y sobre todo con la cuestión del libre albedrío, que a Fichte siempre lo preocupó mucho. Es decir, ¿hasta qué punto somos libres de actuar moralmente bien o mal? Y esto acarrea el problema de la responsabilidad moral. Es decir, si yo no soy libre de actuar bien o mal, no soy responsable moralmente de lo que hago. Bacanudo, esto no sería muy problemático si no viviéramos en sociedad. Porque el derecho presupone la imputabilidad. Es decir, si yo castigo a alguien por un delito, supongo que es responsable de ese delito. Es decir, que hay un montón de problemas que aparecen si negamos la libertad humana. Parece divertido, pero no lo es tanto cuando pensamos ya en problemas políticos, jurídicos, etc. Pero bueno, él reflexionó bastante sobre esto con Plattner. Luego pasó a Wittenberg. Ahí está, ahí justamente la nombré. Wittenberg es la universidad donde estudió Lutero. Donde se doctoró en Teología Lutero en el siglo XVI. O sea, es una universidad bastante importante. Es un pueblito, es muy chiquito, muy lindo. Uno entra y se recorre en una hora, hora y cuarto, se recorre. Y es bien ciudad universitaria. Es decir, para concentrarse no hay mucho para ver. No hay mucho para hacer. No es muy distractiva, digamos. Estudió ahí, fíjate, derecho. Y luego empezó a tener problemas económicos. Porque los papás no lo podían ayudar. Había ayuda para estudiantes pobres, pero no siempre estaba disponible esa ayuda. Y empezó a tener problemas económicos graves. Empezó a dar clases particulares, no le alcanzaba para vivir. Entonces, empezó lo que se llama un viaje de desesperación. Hay desesperación, se rice. Por varios lugares de la zona buscando trabajos. Y el trabajo que había disponible básicamente era de tutor doméstico. Es decir, el profesor daba clases para los hijos de alguien con dinero. Y a cambio recibió un salario interesante y casa de comida. Pero había que vivir con la familia. Había que convivir. Y uno era tratado como un lacayo. Porque era una clase social inferior. Entonces, a Fichte eso desde el comienzo le hizo ruido. No le gustaba. Estuvo con varias familias de dinero. Terminó peleado con todos. Porque él tenía un sentido del honor. Y no le gustaba ser un inguñado. Porque él era el profesor. Y no le gustaba ser tratado como si fuera un lacayo. Entonces, acá aparece otra cuestión muy importante. Y la que voy a hacer referencia en un ratito. Que es la cuestión del reconocimiento del otro. Es decir, el tema de la necesidad que tenemos los sujetos, los seres humanos, de ser reconocidos por el otro como valiosos. Que nuestro trabajo sea reconocido como valiosos. Y que nosotros seamos reconocidos como sujetos valiosos. Fichte fue el primer filósofo que tematizó el problema del reconocimiento del otro. Luego lo hizo el famoso Hegel en la filosofía del espíritu. También en su filosofía práctica. En gran parte. Y luego se convirtió en el siglo XX en todo un tema de debate político. Pero Fichte fue el primero que lo pensó. Y estas experiencias yo creo que lo fueron marcando. La pobreza. Sentirse un descastado. De una clase social inferior. Y sentir esa distancia social. Y ese mundo en el cual él nunca pudo entrar del todo. Esta es la verdad. Nunca se sintió del todo cómodo. Pero tenía que manejarse en ese mundo. Porque como académico era el mundo donde él podía trabajar. Luego le llegó una invitación de la noche a la mañana. Para ser tutor de una familia en Zioig. En Suiza. Y por supuesto aceptó. Y la familia Ott. Y trabajó para ellos. Hubo también bastantes cortocircuitos. Porque Fichte pensaba que iba a trabajar algunas horas por día. Y después iba a tener tiempo libre para estudiar. Y ellos querían que dé clase hasta las 8 de la noche. O sea, que era profesor y niñero. Entonces, bueno, hubo un montón de roces. Un montón de problemas. Fichte amenazó con irse. El señor Ott le dijo, no, que desee. Lo calmó. Se quedó. Y suerte que se quedó. Porque ahí conoció a su esposa. En Zioig. Ahí tengo una imagen de la esposa. Esa es la esposa. Johanna Rahn. Rahn. La conoció en Zioig. Era la hija de un Wagenmeister. Es decir, un hombre que ponía a prueba las balanzas. Testeaba las balanzas. Y tenía una tertulia los sábados a la noche. De 8 a 9 de la noche. Donde se discutía sobre filosofía, literatura, la política de ese momento. Y lo invitó a Anfiste. Anfiste conoció a su hija, Johanna Rahn. Y empezó la relación entre ellos. Pero bueno, el trabajo de tutor a Fichte no lo convencía. Entonces volvió a Leipzig. Que como les dije, era una gran ciudad. En esa época comercial e intelectual. Y allí, otra vez, en la búsqueda de trabajo. Hasta que un alumno le pidió que dé una clase sobre la filosofía de Kant. Ya tuvieron la clase de Kant, ¿no? El autor que ya vieron. Bueno, entonces, la filosofía de Kant. En especial la crítica de la razón práctica. Y Fichte estudió, porque necesitaba el dinero. Y resulta que cuando lee el texto de Kant. Ahí tienen la figura de Kant, ya lo conocen. Siente que se produjo una epifanía, una revelación. La libertad humana. Consistente que la libertad humana sería el rasgo fundamental de nuestra subjetividad. Es decir que, básicamente, si somos sujetos. Es porque somos libres. Es porque podemos tomar decisiones. Porque podemos conocer el mundo. Desde nuestra libertad originaria. Y ahí empieza todo el camino filosófico de Fichte. Y en el medio, bueno, entre medio va a Königsberg, por supuesto, a conocerlo a Kant. Lo conoce ahí el 1 de julio de 1791. Intercambia algunas palabras con él. Y escribe un libro que se llama Ensayo de una crítica de toda revelación. Ensayo de una crítica de toda revelación. Ah, no lo puse ahí. Bueno. Anoté algunos títulos que les pueden servir. Ensayo de una crítica de toda revelación. Que es un análisis racional de la religión cristiana. A Kant le gusta mucho. Kant recomienda la impresión del texto. Y Fichte se hace famoso. Luego vuelve a Zürich. Se casa con Johan Arran. Y le sale la invitación a la Universidad de Hiena. Hablamos hace un ratito. Ahora como profesor. En 1794. Entonces en 1794 Fichte ya casado. Entra como profesor a la Universidad de Hiena. Y el primer texto que da. El primer texto que expone en público. Es uno de sus primeros textos que se llama Lecciones sobre la destinación o sobre la vocación del sabio o del... Yo diría lecciones sobre la identidad del profesor. Yo lo traduciría. Que es la vocación sobre la destinación del sabio. O sobre el destino del sabio. Yo diría la vocación del profesor. Está hablando de eso. ¿Qué es ser profesor? Y qué rol juega el profesor de punto de vista político. En una sociedad. Entonces es un libro muy interesante que les recomiendo mucho que lean. Es un texto más bien de carácter popular. Ahí lo tienen. Lecciones sobre el destino del sabio. Lecciones sobre el destino del sabio. Está en castellano por Istmo. Editorial Istmo. Se lee muy bien. Es un libro muy lindo. Ustedes son docentes. Yo soy docente. Somos todos docentes. Así que como docentes. Es muy interesante que el rol jugamos desde el punto de vista político. Y para Fiste. El sabio o el profesor. Es justamente el que tiene que ayudar. A que la sociedad avance. Hacia un tipo de relación intersubjetiva. Más justa. Basado en el respeto por el otro. En el reconocimiento del otro. Ahí está bastante embrionaria la teoría de Fiste. Todavía es su primer texto. Está escrito a las apuradas. Pero es muy lindo. Eso lo recomiendo. Ese primer texto que da. Y tiene tanta suerte. Que lo estaba escuchando Virgen von Humboldt. Bueno, a ver si lo tengo acá. No. Ahí está. Virgen von Humboldt. Que fue ministro de educación de Prusia. Es decir, de Alemania. A principios del siglo XIX. Lo estaba escuchando. Fiste empezó a dar clase el 23 de mayo. Y Humboldt fue el 30 de mayo. La segunda clase. La tercera clase. Escucharlo. O sea, quedó impactado. Y ahora les voy a contar. Eso tuvo también consecuencias. Bueno. Allí en Hiena. Tuvo una serie de discusiones y de problemas. Pero empezó a pensar en torno a la necesidad de ver qué posibilidades había de tomar algunos aspectos, algunos valores de la revolución francesa y ver cómo se podía eso traducir en la Alemania de esa época. Él había escrito dos textos. Reivindicación de la libertad de pensamiento. Y el segundo, contribución a la corrección del juicio del público sobre la revolución francesa. Donde él justamente había defendido la revolución francesa como un hecho, una revelación moral. Como un hecho moral y político. Donde por primera vez se había puesto de manifiesto el concepto de dignidad. Es decir, la dignidad, el valor que tenemos los seres humanos. Y la importancia de preservar y respetar ese valor. Y una serie de derechos que están asociados con ese valor. El más importante de los cuales para Fichte en estos dos primeros textos era la libertad de expresión. De pensamiento y de expresión. Es decir, Fichte sostiene... No es posible crecer, progresar moralmente, si no tengo libertad para pensar lo que quiero y para decir lo que pienso. Y no solo eso, sino si no hay un espacio en el cual pueda discutir y conversar con otros. En base a estas cuestiones que nos atañen y nos afectan a todos. En esta línea, Fichte se ubica la tradición del republicanismo de, por ejemplo, John Milton, en Aeropagítica. Aeropagítica es un texto de 1644 donde Milton también ya expresaba, elaboró una defensa encendida de la libertad de prensa en este sentido. John Locke, por ejemplo, la carta sobre la tolerancia. Cuando habla de la necesidad de separar a la iglesia del Estado. El ensayo sobre la tolerancia de Voltaire. Que es la ilustración de Kant, que vino en la clase anterior, que vino recientemente. Toda esta tradición, en la cual Fichte se inserta en esos textos, reivindica la libertad de pensamiento y de expresión y de comunicación con una mediación fundamental para progresar moralmente. Para crecer en responsabilidad moral. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que chequear con los demás. Si mis juicios morales son correctos. Si mis opiniones, convicciones morales son correctas. Entonces, siempre la opinión del otro me aporta una perspectiva que me permite avanzar en ese camino infinito a la perfección moral. Que se llama técnicamente un ideal regulativo. Es decir, es algo que nunca vamos a lograr del todo. Pero para avanzar hacia eso, tiene que haber una serie de condiciones políticas que tienen que ver con este respeto a estas libertades. Y que, en la opinión de Fichte, la Revolución Francesa había dado el primer puntapié en esa dirección. Así que Fichte saludó a la Revolución Francesa por esa razón. Sin embargo, estando en llena, estos textos que había publicado antes y estas reflexiones que él empieza a desarrollar sobre la Revolución Francesa le trajeron muchos problemas. Porque había, básicamente, grupos muy reaccionarios que tenían miedo que Fichte se radicalizara o que radicalizara a los estudiantes, etc. Y tuvo muchos problemas. Ahora les voy a comentar un caso en especial. Un problema especial que tuvo. Pero lo que más nos interesa es que todo este acontecimiento histórico de la Revolución Francesa a Fichte le dio para elaborar una teoría del Estado y una teoría del derecho bastante compleja que está desarrollada en el fundamento del derecho natural. Fíjense, 1796, 1797, o sea, pleno periodo de hiena. Bueno, Fichte intenta repensar toda esta problemática a la luz de la Alemania de la época y de la Francia de la época. Estábamos hablando de un proceso dinámico donde estaban pasando muchísimas cosas día a día. Realmente todo cambiaba muy rápido. Y él intenta pensar en esa vorágine, un poquito, el problema del Estado y los derechos básicos de ciudadanía, etc. El punto de partida de Fichte en el fundamento de toda la doctrina del derecho natural, perdón, es muy interesante porque es un punto de partida antropológico. Muchas teorías filosófico-políticas parten de supuestos antropológicos. Habrán visto Hobbes, que parte de toda una teoría de las pasiones humanas, de la subjetividad, etc. Kant tiene alguna teoría también, por supuesto, de la subjetividad, la personalidad moral. Pero no siempre ocurre esto. Lo interesante desde el punto de vista filosófico, sistemático, es que Fichte parte primero del sujeto, que es ser un sujeto y luego hacer un recorrido deductivo, fascinante, lento y realmente muy interesante, muy atrapante, hasta llegar al Estado. Desde la primera persona, yo como sujeto, hasta el Estado como comunidad. Eso es un camino bastante largo que, por supuesto, no podríamos desarrollar ni siquiera en un seminario, ni mucho menos. Pero, bueno, me parece que podemos ver muchas estaciones fundamentales de ese camino. En primer lugar, Fichte parte de esta necesidad, comenté hoy, del reconocimiento del otro. Es decir que yo no puedo saber que soy un sujeto libre y valioso si no tengo el reflejo del otro. Es decir, si el otro no me transmite esa idea de alguna manera. Ustedes sabrán pasado. Cuando alguien te da una palmadita a la espalda, cuando ganás un premio, cuando sacás un 10, etc., uno se siente reconocido. Cuando la familia festeja el cumpleaños, etc., uno se siente reconocido, se siente confirmado por el otro. Es decir que el otro opera como un espejo para que el sujeto pueda ser consciente de sí mismo. Esto parece muy lindo. Sin embargo, tiene consecuencias políticas muy importantes. No es una cuestión psicológica abstracta, sino que tiene consecuencias políticas muy importantes. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser reconocido por el otro si no tengo un determinado tipo de relación con el otro. No es cualquier tipo de relación, es una relación de reconocimiento. Es decir, si el otro, por ejemplo, me impone lo que debo decir, me impone lo que debo pensar, me impone lo que debo hacer, me trata como una cosa y no como un sujeto. Entonces, Fichte analiza bastante en detalle, sobre todo en el parágrafo 3, del fundamento del derecho natural, que ya les digo, es la primera teoría que tenemos de reconocimiento del otro. Toda esta relación como debe ser, y se rompe el seso porque es muy complejo, más o menos llega a la siguiente conclusión, digamos que para ser reconocido por el otro, yo necesito que el otro me deje abierta, dice Fichte, una esfera de acciones. Es decir, me deje actuar. Para empezar, que me deje actuar o no actuar. Después, que me deje actuar como quiera. Nadie puede actuar como quiera. Esto es una ficción, es un debate filosófico político complejo, la libertad negativa, pero nadie puede actuar como quiera, Fichte lo sabe. Por eso Fichte habla de esfera de acciones. Es decir, tener un conjunto, claro, el otro me puede, para que me reconozca como un sujeto, me tiene que dejar actuar como yo quiera. Nadie puede actuar como quiera. En realidad, malas noticias para un viernes a la noche, pero es la realidad. No podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas. Un montón de limitaciones, están las necesidades del otro, están mis necesidades, está el contexto en el que estoy. Yo no puedo pararme acá y bailar breakdance, porque estoy dando una clase. Es decir, hay un contexto y hay un montón de situaciones que condicionan. Por eso Fichte habla de esfera de acción. Esfera. Es decir, hay una esfera de acciones. En ese sentido, Fichte se declara deudor de la tradición republicana. Yo hoy hablé de Milton, Kant también, en un punto Locke. La tradición republicana piensa la libertad como algo limitado, como algo limitado y, digámoslo así, delimitable. Si yo soy libre, si puedo hacer esto, esto y esto. Si tengo un conjunto de alternativas, claramente delimitadas. La tradición liberal, no estoy simplificando mucho, ya sé, pero un poquito de la tradición liberal, por ejemplo, en John Stuart Mill, concibe la libertad en sentido como libertad negativa. Es decir, libertad para hacer lo que quiera, si bien también tiene limitaciones. En principio del daño, en John Stuart Mill, hay limitaciones en varios autores, pero hay una noción, digamos, más difusa, me parece a mí, bueno, yo pertenezco a esta tradición republicana, un poquito más difusa de la libertad. La tradición republicana es un poquito más limitada y más concreta y más determinada. En Fichte, claramente. Y ahora vamos a centrar un poquito en eso. ¿Qué es la libertad? ¿En qué sentido yo soy libre o no? Entonces, primer estadio, primera estación en este camino, para ser reconocido por el otro, tengo que tener abierta una esfera de acciones libres. Ahora bien, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que estas acciones van a quedar abiertas? Esta esfera va a quedar abierta. Porque necesariamente, dice Fichte, tengo que respetar un derecho, una regla, perdón, que es lo que se llama el principio del derecho. El principio del derecho, el de Rechzatz, es una regla, o una ley si quieren, es una regla, que prescribe, obliga, a los sujetos, a delimitar esferas iguales de acción. Es decir, yo puedo hacer A, B o C, y el otro también. Sí, el otro también, muy bien. O sea, el derecho, el concepto de derecho, supone que es una universalidad. No sé, yo tengo el derecho a votar, si todos tenemos derecho a votar, si no, tendría privilegio, no el derecho. Entonces, el principio del derecho prescribe esta delimitación de esferas de acciones. Ahora bien, entonces, ¿cómo concretizamos más esta esfera de acciones? Bueno, dice Fichte, en realidad, hay que analizar un poquito cuáles son las condiciones de la acción. ¿Bajo qué condiciones yo puedo actuar? Y él dice, ante todo, tener un cuerpo. Parece obvio, pero bueno, hay que deducirlo. Tener un cuerpo, porque el cuerpo, en realidad, es la esfera de acciones. Para Fichte, el cuerpo propio no es el organismo que tenemos en común con los animales. Si no, es la cantidad de acciones que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, si yo puedo anotar en un cuaderno, ese cuaderno es parte de mi cuerpo. Si yo puedo anotar en la compu, la compu es parte de mi cuerpo. Si veo un programa en televisión, la televisión es parte de mi cuerpo. Puedo decir que el cuerpo para Fichte es una construcción política y jurídica que tiene que ver con la cantidad de derechos de que yo debo disponer para actuar. Es un concepto muy original de cuerpo, que después se va a retomar, varios autores lo van a retomar, pero Fichte otra vez fue, no quiero hacer propaganda, pero la verdad fue el primero que lo planteó, digamos, si se dio cuenta de esto. Yo creo que en parte también por su experiencia de pobreza, etcétera, se dio cuenta que el cuerpo es fundamental para establecer derechos. Ahora bien, ¿cómo funciona el cuerpo? Bueno, dice Fichte, ante todo, el cuerpo tiene que asegurarse que va a seguir existiendo en el futuro. Es decir, nuestros cuerpos en primer lugar buscan sobrevivir. Sobrevivir. Me encanta el arte, las bellas artes, la teología, sí, pero la verdad que quiero tener un plato de comida a mediodía, otro a la noche, tomarme dos litros de agua por día como mínimo. Es decir, que todos nuestros cuerpos buscan ante todo sobrevivir. Y nuestro cerebro está programado para hacer posible eso. Por eso tenemos hambre, por eso tenemos sed, por eso tenemos sueño, cuando hay que descansar, para que el cuerpo se repare, etcétera. Entonces, dice Fichte, el cuerpo ante todo tiene un impulso a la autoconservación. y este impulso entonces marca el derecho fundamental de los sujetos que es el derecho a la existencia. No lo dice, si es una frase que tomo prestado de unos republicanos españoles que vienen de marciismo analítico, que hablan del derecho a la existencia, que defienden la renta básica universal, todo ese debate ahora en España, pero me parece una expresión que está muy bien, porque Fichte habla del existence minimum, que sería el mínimo para vivir. Entonces, el derecho a la existencia, me encantó esa frase y la leí, y la adopté para traducir esto en Fichte. Entonces, dice Fichte, el derecho fundamental es el derecho a la existencia. Entonces, yo no soy reconocido por el otro si no tengo un derecho a la existencia. El derecho a satisfacer necesidades básicas, alimento, abrigo, hidratación, descanso, etcétera. Ahora bien, perfecto, hasta acá vamos bien. Ahora, estamos en una abstracción porque ¿quién me asegura que el otro va a garantizar ese derecho? No sé, yo no me imagino en una selva rodeada de seres humanos sin ninguna organización política en el medio me daría terror para empezar. Es decir, que tiene que haber un juez que nos garantice, imparcial, un juez imparcial, dice Fichte, que nos garantice que si hay un conflicto de derechos, ese conflicto va a ser saldado a favor de quien esté sufriendo una injusticia. Y ahí se Fichte es fundamental el Estado, ahí aparece el Estado. O sea, a mí me parece muy interesante porque es una deducción del Estado como comunidad política a partir de una concepción de la subjetividad, de la corporalidad, etcétera, todo eso junto. y entonces el derecho fundamental que tiene que garantizar el Estado es el derecho a la vida, a la existencia. Y desde ahí piensa Fichte todo el Estado. O sea, que es una concepción del Estado bastante, un Estado de bienestar en algún sentido. Siglo XVIII, estaba pensándolo así. En este sentido es el de cada deudor de la Revolución Francesa, en especial de Robespierre, que en un discurso a la Convención famoso dice ¿cuál es nuestro derecho fundamental? El derecho a alimentarnos, el derecho a existir, etcétera. Y Fichte casi toma ese discurso que da Robespierre, lo toma y lo elabora filosóficamente en una teoría bastante compleja y entiende el contrato social en esos términos Fichte. El contrato social es un contrato de propiedad, básicamente, donde todos nos comprometemos a respetar la propiedad del otro. Y propiedad para Fichte no significa tener objetos. Propiedad para Fichte significa capacidad de esfera de acción. Otra vez. Entonces, nos comprometemos a garantizar una esfera de acción a cada uno. Es un compromiso. Es lo que se llama una teoría robusta de la propiedad y del Estado. Hay ideales delgados, thin, en la teoría de la justicia recientes, ideales robustos de la justicia. El ideal de Fichte es muy robusto, es decir, es muy complejo. Y Fichte, a su vez, desconfiaba del mercado libre. El libre mercado, perdón, me salió una marca. Hice propaganda. Cortá esa forma. El mercado, cortá, por favor. Fichte no creía en el libre mercado. No es que no creía. En esa época ya se había publicado el de Wealth of Nations, la riqueza de las naciones de Adam Smith, estaba todo el debate sobre el libre mercado en pleno Imperio Prusiano y Fichte, eso lo ponía en los pelos de punta. ¿Por qué? Porque creía que el mercado era muy azaroso y que era muy ineficiente para redistribuir recursos. Digamos, que el Estado no podía redistribuir salud, no podía redistribuir educación, no podía redistribuir alimentación, satisfacción de necesidades básicas, etcétera. Como que el Estado no era un distribuidor eficiente de recursos. ¿Por qué? Porque es caótico el mercado. Ese Fichte simplemente se basa en lo que cada persona, en el funcionamiento del mercado, tiene reglas que se fundan en lo que cada persona prefiere comprar en cada momento y así no podemos planificar un Estado que garantice la propiedad en este sentido de esferas de acción. Sumámosle, por eso quise empezar la clase con eso, las experiencias traumáticas que él tuvo siendo niño, se acuerdan de los papás de él, que no podían vender cintas porque estaba sobredimensionada la oferta de cintas, no estaban agremiados, entonces, él sufrió mucho la pobreza, la inflación, la inflación fue terrible, cuando Fichte se va, el año que Fichte se va con el Barón von Militz, que tenía nueve años, hubo una inflación terrible y los padres sufrieron y los padres sufrieron muchísimo, así que lo enviaron con el Barón von Militz sin cuestionárselo mucho, digamos, entonces él pasó estas experiencias traumáticas y además, por una cuestión teórica, consideraba que el mercado no podía distribuir bienes de modo eficiente, entonces, bueno, él sostiene que el Estado debería planificar la producción y distribución de bienes, en este punto, Fichte también es deudor, o sea, es deudor no, es precursor del socialismo, o sea, Marx lo va a leer mucho, en general, Marian Weber tiene un texto muy lindo sobre el socialismo de Fichte, Lindó también, y en general lo van a leer mucho porque es un antecedente del socialismo, es decir, el Estado debe planificar la producción y la distribución de bienes, después esto tiene problema, porque claro, es un planteo que termina ahogándonos también en un punto de la libre iniciativa de los ciudadanos, pero ese es otro tema, es mi opinión. Ahora, es una teoría entonces que gira en torno a la capacidad del Estado para distribuir bienes y cuáles son las unidades de distribución, este es un término de la teoría de la justicia típico de Rawls y después el debate con Nozick, cuáles son las unidades para la distribución de bienes, los gremios, qué casualidad, se acuerdan que los papás no estaban agremiados, la mamá estaba agremiada y estaba mejor que el papá, el gremio, lo que él llama en alemán yo lo tradujo como gremio, como stand, stand, aún lo traducen como clases sociales, a mí eso no me gusta, no son clases sociales porque son en realidad gremios, que son agrupaciones que nuclean a los que practican los mismos oficios y se encargan de recibir a los aspirantes, de formarlos y de asegurar que tengan un lugar para trabajar, es decir, que el Estado tiene que garantizar un lugar de trabajo, es decir, a mí no me pueden reconocer, lo dice Fichte textualmente, voy a citar a Fichte, dice, a mí no me pueden reconocer el derecho a trabajar como sastre si no, me dan, si la gente no compra trajes, si la gente anda toda con una túnica y una sola pieza para que voy a dedicarme a la sastrería, es decir, tienen que garantizarme un determinado vacante, digamos, un puesto de trabajo y para eso tiene que haber un mercado que hay que garantizar, que eso es lo complejo de la teoría de Fichte, yo creo que es muy difícil garantizar un mercado desde el Estado y Fichte creo que tiene ese problema, creo que no lo logra resolver mucho, pero bueno, es un intento teórico interesante, lo plantea muy bien y bastante compleja la teoría. Entonces, tenemos básicamente tres gremios, el gremio de los productores, le llama él el producenten, los productores, que son los que cultivan la tierra, los agricultores, los ganaderos, los mineros, los pescadores, ellos son los que sacan la materia prima de la tierra. ¿Cómo? Los recursos naturales, que son la base para Fichte de toda la economía. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que garantizar el derecho a la existencia y nuestro alimento es materia prima de la naturaleza. O sea, él no conocía los procesados, no conocía los McDonald's, no conocía las panaderías sofisticadas que tenemos ahora, los chisitos, no, los alimentos se sacaban de la naturaleza directamente, entonces, es fundamental la clase de los agricultores que son para Fichte la más importante y la más digna, porque es la que permite garantizar el derecho básico a la existencia. Es decir, que tiene una idealización, si quieren también, del campesinado, de lo rural, como realmente una profesión de la más importante. En este punto, Fichte se declara deudor de la fisiocracia, que planteaba justamente en la corriente económica de la época, que la base de todo el mercado está no en la finanza, sino en el campo. Los argentinos lo sabemos bastante a eso, pero para Fichte era así. Luego vienen los artesanos o artistas, aún no lo hacen como artista, porque Fichte dice Künstler, que sería artista, pero en realidad es artesano, es la mejor traducción, que son los manufactureros, hoy en día digamos los obreros, los que manufacturan esa materia prima y construyen las sillas, las mesas, los platos, la ropa, todo lo que necesitamos para vivir, que es todo manufactura de qué, de materias primas de naturaleza, o sea que siempre estamos agradeciéndole a los productores y a los agricultores, que son la base de toda la economía. Y en tercer lugar tenemos lo que se llama los hombres de negocios, Kaufmener, hombres de negocios, suena muy a Wall Street, no, nada de eso. En realidad el hombre de negocios sería el almacenero o algo así, que son los que, algo así como el almacenero, yo diría, que él está pensando, no lo dice, pero el hombre que intercambia los bienes de los productores y de los artesanos y que se asegura que no haya, que no hagan trampa, que no haya carestía, no sé si les suena, pero puede ocurrir que los productores, los artesanos hagan stock, stocken, mercancía, ¿para qué? Para aumentar el precio, no sé si les suena, a mí me sonó, lo entendí muy rápido, por lo menos cuando lo leí, yo cuando leí por primera vez dije, entendí rápido. Entonces, para evitar que estos vivillos se pasen de rosca, el comerciante tiene que controlar que haya almacenes donde se guardan los productos y se vendan a una periodicidad razonable para que nadie se pase de vivo. Sobre todo, dice Fichte, lo más peligroso son los agricultores porque es lo más necesario. Entonces, dice, el gran problema son los formadores de precios de la verdura y de las frutas y de la carne. No sé si te... No quiero ser malo, insidioso y cortar también esto, pero suena muy conocido. Sí. Bueno, es muy complejo. O sea, yo creo que Fichte intenta después escribir un libro que yo lo puse en 1800, Estado Comercial Cerrado donde desarrolla una teoría económica para responder a tu pregunta y es muy complejo. Hoy no podemos entrar, pero podríamos ya comenzar nuestra clase, es muy complejo. No lo logra para mí mucho. el Estado, sí, es una buena pregunta. Fichte no creo que lo establezca del todo eso, pero a mí me da la sensación que los deja libres. Es decir, el Estado controla a los gremios, conversa con ellos, pero los deja bastante libres. Le da bastante autonomía. Confía bastante en los gremios. También hace eso. Fichte, confía bastante en los gremios. Es solo teoría, es solo teoría. Él, de hecho, Fichte elaboró, ¿cómo es tu nombre? La pregunta de Graciela también, me hiciste acordar recién, es muy interesante porque Fichte elaboró toda una teoría sobre cómo controlar los gremios, no controlar, sobre cómo, sí, cómo planificar del Estado y controlar la formación de precios, qué sé yo, la escribió en el Estado Comercial Cerrado, se la regaló al ministro de Economía de Berlín, von Struense, que era el ministro que además lo protegía a Fichte, le dio un pasaporte para todo uso, por todo el reino, le dio el oro y el moro y Fichte le escribió ese libro para él con la esperanza de que eso se aplique y lo leyó el ministro y dijo, la verdad que esto no se puede aplicar, te agradezco mucho, me encanta tu libro, algo así le dijo, pero realmente no sé, le dice, no es gas teoretich, es totalmente teórico, dice el ministro, no funciona así, la economía, los seres humanos no somos tan racionales, los gremios no son tan honestos, pero bueno, es interesante, este curso es más, muy naif, le dijo elegantemente, le agradeció mucho, muy bien pensado, el libro me interesó mucho, porque le dice, no se puede aplicar, Fichte quería hacer este, pero no, bajate y agarras, pero bueno, este curso yo creo que a ustedes les puede servir, para explorar conceptos, explorar utopías, explorar ideales, que nos ayudan a pensar, y hoy podemos pensar la relación entre el Estado y la satisfacción de necesidades básicas, que este era el problema de Fichte, del Fichte de esta época, luego vino otra teoría que no voy a entrar hoy, del Fichte actual, entonces el Estado tiene que controlar esto, entonces hay un problema, cómo hacemos, porque el Estado para poder controlar, que es un poquito la pregunta de tu nombre, la pregunta de Dora, ¿cuánta libertad le puedo dar a la gente? Porque la gente somos complicados, y bueno, es un problema, entonces, porque para poder planificar la economía centralmente del Estado, hay que darle mucho poder al Estado, ¿quién controla al que controla? Problema que habrán visto hasta el cansancio ya con Hobbes, seguramente, no es menor, es un problema de la sociedad política muy importante, ¿quién controla al que controla? ¿Quién le pone el que acaba de ir al gato hablando en criollo? Y es todo un tema, Fichte se rompe la cabeza, yo tengo varios artículos, si quieren después les puedo mandar, donde intento reconstruir cómo hace Fichte para intentar solucionar este problema, y es muy complicado, Fichte elabora todo un sistema de controles al Estado por parte de una institución, le dice que crear un consejo de notables, que se le denomina como el esforato, el esforato es una institución que viene de la antigua Esparta, que lo toma los calvinistas en el siglo XVI con Altusius, después Fichte lo retoma del calvinismo, es un grupo de sabios, de personas virtuosas, incorruptibles, notables, que todo, dice Fichte, sobre los cuales cae el ojo del pueblo, es decir que hay una unanimidad, gente de la que nadie dudaría, pensemos, la madre de Teresa Calcuta, alguna persona, que nadie dudaría, él cree, hizo lo que le dice Fonestruense, el ministro de economía, se quedó medio tildado, dice Fichte cree que la gente puede elegir alguien así, que hay gente así, creamosle a Fichte por un ratito, estos son el esforato, el esforato tiene la función de controlar al gobierno, pero no puede tener las fuerzas armadas, no puede tener el control de por qué, porque si tiene las fuerzas armadas, otra vez, quien controla el esforato, quien controla al gobierno, los dos están armados, es una guerra civil, es decir, si el que tiene que controlar al que controla tiene acceso a las fuerzas armadas, hay que controlarlo al que controla al que controla, o sea, terminamos todos locos, digamos así, ¿cómo? No, sí, no, Fichte propone lo siguiente, y ahí entra en juego toda la experiencia con la revolución francesa y sobre todo con la convención, el periodo de Robespierre, Fichte propone que el esforato chequee todo el tiempo, dialogue mucho con el gobierno, digamos, buena onda, buena actitud, buena disposición, dialogue, pero con el ojo alerta, chequee si el gobierno respeta o no los derechos de la ciudadanía, las tresferas de acciones de la que hablo hoy, en el caso de que el gobierno efectivamente viole gravemente el contrato social y por ejemplo haga lobby para tal o cual grupo económico, por ejemplo garantice la impunidad para tal o cual ciudadano, etcétera, ahí el esforato dice tiene que denunciarlo, esta denuncia pública se llama el interdicto, el interdicto, la interdicción que es una firma jurídica que existe en Argentina, en realidad Fichte lo toma de la iglesia, en la iglesia existía el interdicto cuando un obispo se portaba mal y se lo podía declarar el interdicto y se lo podía suspender por un tiempo al obispo, Fichte toma ese día del interdicto, como verán Fichte era muy ecléctico, toma de muchos lados y parece interesante, entonces dice se puede hacer el interdicto y en ese interdicto se puede llamar un juicio político popular, un impeachment pero popular, es decir, formar una asamblea popular, varias asambleas populares en realidad y votar por sí o por no, como un plebiscito, suena bastante complicado de aplicar, así me imagino en Argentina, pero en cualquier lado es complejo, de hecho en Suiza por ejemplo se usa mucho el plebiscito para todo tipo de consultas, él está pensando en un plebiscito, por sí o por no, es decir, está de acuerdo o no con la acusación del esforato, pregunta cerrada, porque si no debatimos al infinito, los argentinos nos encanta encima debatir, no, por sí o por no, entonces bueno, dependiendo de la votación se derroca al gobierno o no con sanciones penales para el gobierno y cuando el esforato no está de por vida, porque Fichte no era ingenuo, es decir, sabe que todos tenemos nuestras debilidades, nuestros pecadillos, entonces no es de por vida, por lo tanto tiene que estar un tiempo y cuando sale tiene que ser juzgado por el esforo que entra, siempre, o sea que hay que hacer una auditoría al esforo que se fue y eso en un punto controla, después eso tiene muchos problemas que no, ¿cómo andamos de tiempo? ya tenemos que terminar, ¿no? ¿Sí? Vos de a ver ahí nuestro coordinador, ¿cuánto te parece? Ah, yo no sé, bueno, porque tenemos, yo podría hablar ahora, pero bueno, un ratito más tenemos, entonces, ese sería el reaseguro que Fichte se guarda, yo tengo un artículo donde intento mostrar que ese reaseguro tiene problemas, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si los esforos se corrompen? esforos se corrompen y pactan por atrás con el gobierno, porque la fuerza armada la tiene el gobierno, entonces, ¿qué pasa si pactan por atrás y nos dejan a todos, digamos, pedaleando en el aire? La condensión humana, yo pensé un poquito en ese Fichte, pensaba también, por supuesto, que es un problema de su teoría, entonces, él dice, bueno, digamos, si los esforos pactan con el gobierno, se corrompen, cosa que él no descarta, y pactan con el gobierno, y bueno, el gobierno ya no es legítimo en su totalidad, entonces, ahí estaría legitimada una pueblada, una pueblada, es decir, una rebelión popular, él está pensando siempre en la revolución francesa, él quedó muy marcado y muy atento a lo que pasaba en Francia, entonces, él dice, bueno, en ese caso, una pueblada sería legítima, es decir, que la gente se rebele, ¿por qué? porque primero están los derechos de la gente, parece un eslogan político en que estoy candidateándome, pero es lo que él pensaba, primero están los derechos de la gente, esta esfera de acciones de la que hablé hoy, que tienen que ver con las necesidades básicas, entonces, la gente tiene el poder, es decir, la gente le transfirió el poder por un tiempo al gobierno y le cedió y le cedió el poder al forato por un tiempo, entonces, en caso de que efectivamente eso no ocurra, la gente está totalmente legitimada para, fíjese, a levantarse contra el gobierno, lo cual es muy complicado y él lo dice porque, ¿qué pasa? legalmente, este gobierno es legal, o sea, hay un gobierno que es legal pero no es legítimo y él descubre este problema que es un problema de la filosofía política actual enorme que ni puedo entrar acá. ¿Qué pasa cuando un gobierno es legal? Fue elegido, fue electo, siguió los procedimientos, etcétera, pero no es legítimo, no está cumpliendo con el mandato popular. Yo pienso siempre en el 2001, cuando estudié Fichte pensaba siempre en esa época, todo lo que nos pasó en la Argentina, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, es un tema, o sea, dice Fichte, ahí es una lucha de los ciudadanos contra el gobierno, si los ciudadanos son conscientes de sus derechos, el gobierno va a perder fuerza y poder porque Fichte era consciente o creía que nunca las fuerzas armadas pueden contra todo el pueblo, así que son demasiados, digamos. Él tiene esa confianza de la revolución francesa en el poder del pueblo y él creía que las fuerzas armadas podían tener legitimidad si la gente se las daba. Cosa que también no suena conocer. Él creía eso. Entonces, bueno, esa parte es la más interesante. Si quieren, cómprenlo. Está el Fundamento del Derecho Natural, está por Estudios Constitucionales de Madrid. El Fundamento del Derecho Natural está por Estudios Constitucionales de Madrid, pero se vende usado por Mercado Libre, yo lo vi usado. Es un libro hermoso y ahí es dramático, el parágrafo donde él analiza esto es dramático porque a uno ve, ahí ves lo que es la condición humana, la fragilidad que tiene la sociedad, lo precario que somos, la nada que somos. Fundamento del Derecho Natural. Ahí es donde él trabaja esto, el parágrafo, la segunda parte es la más dramática porque ahí tiene que ver cómo funciona la pregunta de Dora. ¿Cómo funciona? Creo que es tu pregunta. ¿Cómo hacemos, no? Sí, también. Sí. Depende mucho del contexto histórico. Es otra cosa. Pero fíjate que es un tema, porque ahí es dramático. Entonces él dice, los que luchen, los que se levanten por el derecho son éforos naturales, dice Fichte. Es gente que es moralmente buena. Sí, eso está bien. Él tampoco conocía los mecanismos de propaganda política, todo lo que hoy conocemos. Sí. Sí. Sí, tenés razón. Tenés mucha razón. Sí, sí. Él cree, hay un problema de la teoría de Fichte que yo señalé en un artículo mío, pero en varios artículos, que es que él supone que somos todos racionales. Es decir, él supone que todos queremos que se respeten determinados derechos y todos estamos de acuerdo. Y hay una sola racionalidad. Muy bien. Y eso no es así hoy en día. Claro. que hay necesidades que son comunes. Eso. Eso. ¿Tu nombre? Lo que dice Alicia puede ser una solución. Que sería una racionalidad muy primitiva que tiene que ver con necesidades básicas las que Fichte sostiene. Esa es una buena respuesta. Es una buena respuesta. pregunta. Sí. 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 Ahora lo vemos y cuando terminamos hacemos una ronda de preguntas y es muy interesante. Acuérdense las preguntas anótenlas y me hacen acordar. Muy bien. Bueno, veo que está Fichte, está despertando mucha reflexión filosófico-política muy interesante y muy pertinente. La pregunta que me están haciendo me ayuda mucho a ordenar la clase para una dirección que es bien problemática e interesante. Entonces, Fichte, bueno, elabora esta teoría aquí. Luego, el derecho natural de 1796 tiene una apéndice muy interesante que es sobre el derecho de guerra, el derecho internacional, donde él plantea la cuestión de la guerra que era un problema bien de esa época. Es decir, cuando los estados están legitimados a declarar en la guerra al otro o no. Pero termina, como supone esta necesidad de satisfacer derechos dentro del Estado, yo creo que Fichte no logra pensar bien el derecho internacional. Termina en una cosa, una estructura donde los estados desconfían mutuamente unos de otros y no hay mucho lugar para hacer determinados pactos entre los estados porque cada uno tiene que atender a sus ciudadanos. Eso termina en una forma de nacionalismo, en cada estado es nacionalista, entonces, muy difícil pensar en una convivencia entre los estados. Que es un problema que va a tomar Fichte, acá yo, esperen que retomo un poquito las fotos. Fichte se fue a vivir a Berlín, de Hiena a Berlín en 1800 porque lo echan de Hiena, porque lo acusan de ateísmo. En realidad, de ateísmo, de decir que Dios no existe, pero en realidad no lo acusan de ateísmo, lo acusan de estar a favor de la revolución francesa. Y le armaron esa acusación y Fichte lo dice en el escrito de Franz Wolltus Schrift, en el escrito donde él presenta su descargo, lo dice, yo no soy ateo, a mí se me achaca defender la revolución francesa. Y bueno, se tiene que ir a Berlín, en Berlín, tiene suerte, porque se está creando la primera universidad nacional alemana, ahí tienen la foto, la universidad Humboldt, y tiene muchísima suerte porque el fundador, Wilhelm von Humboldt, ahí está el retrato, había sido alumno de él, como les conté hoy. Entonces Humboldt lo llama y Fichte es el primer rector de la universidad Humboldt de Berlín, que quizás sea la más importante de Alemania. Ahí enseñó Einstein, por ejemplo, enseñó Hegel, es decir, es muy importante. Y en Berlín, el desarrolla, sigue con este problema del Estado, sigue con el problema de las relaciones entre los Estados, que no queda solucionado en el derecho natural, y elabora toda una teoría de la nación. Aparece un concepto nuevo que es un concepto de nación, que no estaba antes en su pensamiento, que es diferente, claramente, al concepto de Estado. Fíjense acá en el listado de obras, al final dice discursos a la nación alemana. Los discursos a la nación alemana fueron pronunciados por él en 1808. Es el texto fundacional del nacionalismo alemán y uno de los primeros textos donde aparece filosóficamente tratado el concepto de nación. Y el texto al que van a volver los nacionalismos todo el siglo XX a este texto de Fistek, que también fue pionero, da para todos un pensador impresionante que puso la base de muchas cuestiones que estamos discutiendo hoy. Y los discursos a la nación alemana tienen una teoría de la nación que después el nazismo la van a malinterpretar intencionadamente porque el nazismo va a interpretar la idea de nación alemana como una nación étnica basada en la raza y basada en el territorio común. La llamaba La sangre del suelo, Blut un Boden. En realidad, Fiste lo dice claramente y yo me la pasé defendiendo a Fiste en muchos congresos de germanistas, etc., defendiéndola a Fiste. Fiste dice claramente que no, que la nación no es un concepto étnico. La nación, dice Fiste, es una comunidad moral. Es decir, es una comunidad de valores morales que todos compartimos. no sé, en Argentina diríamos las libertades básicas, que la esclavitud está mal, etc., son valores morales que compartimos y la educación ciudadana pasa por la educación en la nación, en los valores de la nación, la solidaridad, el bien común, etc., unificados por un mismo idioma. El idioma sí, para Fiste, es muy importante porque el idioma es lo que nos permite pensar, discutir, estudiar, razonar, etc. Entonces, la lengua nacional es lo que unifica para Fiste, la lengua cultural, la nación. En esto, esto pasó, sí, muy bien, Alicia. Tal cual, Alicia, tal cual. Sí, en esto, como dice bien Alicia, el siglo XIX es el siglo de los estados de nación y de las lenguas nacionales, la unificación de Italia, la unificación alemana con Bismarck, la unificación acá en Argentina del idioma español como el idioma nacional, después Sarmiento, así que Fiste también en un punto puso las bases de esto. Entonces, bueno, esta sería un poquito una presentación de los principales problemas que trajo esto Fiste, las diferentes etapas de su pensamiento, traté de hacer un delineo general de la teoría, es una teoría compleja, pero es un gran pensador que, como habrán visto, puso las bases de mucho de lo que seguimos discutiendo todavía hoy. Por eso les recomiendo la lectura de sus obras, les recomiendo muchos de sus textos, la reivindicación de la teoría del pensamiento, la contribución, la contribución no está traducida, la reivindicación está traducida, las lecciones sobre destino del sabio, el fundamento del derecho natural y los discursos de la nación alemana. Con esos textos, es un montón, pero bueno, para vacaciones, les va a gustar mucho, les va a interesar mucho, les va a señalar a pensar mucho de modo riguroso y profundo problemas políticos que lamentablemente nos siguen aquejando. Así que bueno, muchas gracias por la paciencia y la escucha y la participación. Gracias.